El Teniente Alcalde de Lima, Renzo Regiardo, indicó que la norma que declara como zona intangible al centro histórico de la ciudad en respuesta a las masivas movilizaciones contra el gobierno de Dinaboluarte en las últimas semanas es indefinida y engloba un área de 10.32 km2. Además mencionó que esta iniciativa busca proteger el patrimonio cultural y también garantizar la seguridad de las personas. Hay turistas y vecinos que asisten a esos lugares pero se ven envueltos en una situación caótica, crítica y lenta que no se puede seguir permitiendo. Esto fue lo que apuntó. La autoridad edil exigió a las personas que protestan que lo hagan pero fuera de la capital o en sus distritos. Las marchas están protegidas por la ley pero no puedan aceptar la violencia. Eso los mortifica mucho. Esa violencia brutal que han visto es inaceptable y no la pueden hablar. Si quieren marchar que lo hagan fuera del centro histórico. Esto fue lo que anotó Regiardo. En esa línea el congresista también respondió a los críticos a la norma que piensan ir al tribunal condicional para exigir la derogación de la ordenanza. Las personas que en todo su derecho consideren recurrir al tribunal condicional que lo hagan. Ellos también tendrán sus argumentos. Esto enfatizó. Regiardo agregó que se calcula daños valorizados en más de 2 millones de soles en la ciudad y no sólo han generado daño humano sino material. Esto informó. El último domingo de enero el alcalde de Lima Rafael López Aliaga había condenado los destrozos que se habían ocasionado en las infraestructuras de la capital. López Aliaga anunció que se le prohibirá el ingreso a las personas a la Plaza San Martín para hacer su comida. Como también afirmó que luego se van a librar al colo. Por esa razón el viernes pasado el consejo metropolitano acordó declarar intangible el centro histórico de Lima. La línea fronteriza recorre partes de las avenidas Alfonso Ugarte, Villa de Evitamiento, Los Girones, El Águila y Cecilia del Risco. La prolongación Tacna, Alcazar y Plácido Jiménez, la calle París, las avenidas Nizcolás, Aillon, Paseo de la República, 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica, así como la vía expresa Grau. En esa área se encuentran entre otros inmuebles representativos el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas Mayor San Martín Bolívar, 2 de Mayo y Ramón Castillo, entre otras. El acuerdo encarga a distintos organismos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, proteger la intangibilidad y trabajar en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de las noticias del Perú.